Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, transmitimos desde Washington a tres cuadras de la Casa Blanca y no olviden ustedes que al final de este programa si lo quieren ver completo o quieren ver apartes lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa, en primer lugar está con nosotros el corresponsal de France 24, Bricio Segovia, bienvenido como siempre a esta Casa Bricio. Gracias Juan Carlos. Dorito Oribio, corresponsal de Mediaset de España, bienvenido también. Muchas gracias. Y Pepe Dioduriceño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido a esta Casa Bricio. Gracias Juan Carlos. Antes de entrar en materia quiero darles una buena noticia que tiene que ver con este programa y es que ayer ha sido nominado Club de Prensa para los premios Emmy aquí en Estados Unidos, sobre todo en el capítulo de Washington. Los premios Emmy son como el equivalente a los premios Grammy en la música en este país. Y han sido nominados también otros dos programas de NTN24, Efecto Naim y el programa Poder Latino, que lo presenta y lo dirige nuestro compañero Gustavo Alegret. Se trata de unos premios sin duda muy importantes, debo decir que yo me siento muy orgulloso y además creo que esto se les debe esencialmente, no solamente a las personas que trabajan en este programa, como Alison Bosch, lo que es la productora, o como los camarógrafos o los técnicos, sino especialmente a todos ustedes los invitados y estamos aquí haciendo este programa para nuestros televidentes todos los días. Dori Torrevi, usted conoce bien esto de los Emmy, ¿es relevante el asunto? Son premios muy importantes, además en este caso, y yo sé que habrá gente que piensa, bueno ya están estos periodistas echándose flores. No, a uno no le nominan a los premios Emmy todos los días y en este caso además es el capítulo de Washington, es la edición de Washington, que es un mercado muy competitivo y periodísticamente, como sabemos, en los últimos años además muy importante. Es un reconocimiento importante y que además cuando se trata de programas como este, Club de Prensa, cadenas como esta, NTN y de otras cadenas hispanas, cuando se trata de programas, de reportajes, de informativos y de noticieros en español, cobra todavía una importancia mayor, al menos para nosotros, porque se está compitiendo en el mercado también angloparlante, entonces es un reconocimiento especial, la sola nominación ya es motivo de celebración, porque uno pasa a ser nominado por los Emmys y a mí me parece que la importancia es, porque en estos tiempos estamos, son unos tiempos en los que el periodismo está complicado y si hay una razón para celebrar, como es que a uno le reconozcan, en este caso a ti Juan Carlos y al programa Club de Prensa por un trabajo bien hecho, un trabajo durante tantos años y en una categoría tan importante, yo creo que me merece la pena celebrarlo, compartirlo con los espectadores y celebrarlo todos. Es para quienes hacemos el programa, además gracias, repito, a nuestros técnicos, a Valdemar, a Julio, a Mario y a La Toya, que es la persona encargada del maquillaje y algún día la tendrán ustedes aquí en esta mesa, pero la gente celebra en este país una nominación, pero en los países donde se habla español es un poco raro, la gente celebra si se gana el premio. Sí, bueno, pero es que aquí, como bien decía Dori, es un mercado muy competitivo y la sola nominación ya tiene mucho significado, de hecho es muy habitual ver cómo se destaca en cualquier hoja de vida de todo periodista el hecho de haber sido nominado a un Emmy, por ejemplo, por lo tanto es motivo de reconocimiento, motivo de celebración, por supuesto, y bien que Juan Carlos lo esté aquí diciendo y sobre todo agradeciendo al equipo que no se ve normalmente detrás de este programa. Que son los que ayudan mucho a hacer este programa. Bueno, primer asunto, Pepe Díaz Briseño, hay elecciones en México el primero de julio, en ese país no hay segunda vuelta en los comisos presidenciales, en todos los sondeos está de primero Andrés Manuel López Obrador, quien fuera candidato dos veces derrotado también en elecciones presidenciales y alcalde del DF, es decir, de la capital, y tiene una ventaja de más de 15 puntos, casi 20 puntos con respecto al segundo, el candidato Ricardo Anaya de Por México al Frente, que está respaldado por una alianza del PAN, el PRD y un movimiento ciudadano, y detrás de Anaya aparece José Antonio Mid, que es el candidato del PRI, un hombre que ha sido ministro varias veces, y mucho más abajo está Jaime Rodríguez, el bronco. Había una candidata entre mí y el bronco que era Margarita Zavala, la única mujer, ex primera dama ella, es la esposa de Felipe Calderón, quien gobernó del año 2006 al año 2012. Bueno, la señora Zavala ha decidido retirar su candidatura, y justamente en un mensaje ayer escribió lo siguiente, retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia, de honestidad política, para dejar en libertad a los que generosamente me hayan apoyado, para que tomen su decisión como se debe tomar en esta difícil contienda. Ella, por supuesto, no va a ir al segundo debate presidencial televisado, están pactados tres, se ha llevado a cabo uno, el próximo va a ser en Tijuana, y ella no va a estar allá. Aquí lo que se pregunta mucha gente es qué va a pasar con los votos de Margarita Zavala, porque en algunas encuestas ella tenía el 8%, en las más recientes tenía alrededor del 4%, eso no parece un porcentaje alto, pero a cualquiera le serviría. ¿Será que esto va a terminar, los votos de Margarita Zavala van a terminar respaldando a Anaya, que es lo que presume la mayor parte de los comentaristas y los analistas mexicanos, o eso no está claro? La pregunta que planteas es muy buena, Juan Carlos, pero también es muy difícil de medir. El debate, como bien dices, el segundo debate es el domingo, y a muchas personas que se dedican a las encuestas, no les va a dar tiempo de levantar una encuesta de aquí al domingo, porque básicamente es técnicamente difícil. Y después de que ocurra el debate, pues será difícil conocer exactamente cuál efecto es el que pesa más en el cambio de votos, si es que lo hay entre los directores. Es el origen Margarita Zavala o el debate y básicamente la conducta de los condenantes ahí. Ahora, Juan Carlos, estamos hablando de un capítulo muy pequeño en una elección que tiene un marco más amplio. López Obrador tiene 18 puntos de ventaja en las encuestas consistentemente. Esta es la última encuesta de reforma de inicios de mayo. Y la tendencia ha sido constante. López Obrador no ha bajado, al contrario, ha subido. Y muchos de los analistas incluso hablan de una elección un tanto aburrida, dado que no ha cambiado mucho estas tendencias. Se han peleado en segundo lugar, pero una contienda que se esperaba que fuera de dos a seis semanas de la elección parece que será de uno. Nadie puede afirmarlo, pero la distancia es muy fuerte. ¿Qué efecto tiene Margarita Zavala en los votantes? Bueno, pues básicamente el estamento de su campaña es una campaña que estaba peleada con Ricardo Anaya. Por eso se sale del Partido Acción Nacional y es muy difícil ver que los cuadros de la campaña por sí mismos se trasladen a Anaya. Los votantes es otra cosa. Pero ¿cómo interpretar el voto de las personas que votan por Margarita Zavala? Pues es un voto de protesta contra el PAN, es un voto a favor de una candidata mujer. ¿Cómo interpretarlo? A partir de esas preguntas uno se lo haría. Quiero decir, Juan Carlos, que quizá la pregunta más importante que estamos dejando de contestar y que no ha sido analizada con importancia, la hemos traído aquí en la mesa. Pero el PAN ha perdido mucha presencia en el norte del país, en todos los estados de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, la parte que está más conectada con Estados Unidos y con las cadenas productivas y donde mucha violencia ha ocurrido a partir de la lucha contra el narcotráfico. El candidato de la izquierda, López Obrador, ha tenido un empuje importantísimo. Los mítiles electorales son llenos de personas. Las encuestas lo marcan favorito en el norte. Y esto habla de cómo el partido que era de Margarita Zavala y que ahora tiene a Ricardo Anaya como candidato no ha logrado capitalizar ese apoyo donde tradicionalmente era su centro de apoyo. ¿Y por qué el PAN ha perdido apoyo en el norte del país? Yo creo que esa es la historia de la elección, Juan Carlos. Los principales temas de la elección son violencia y corrupción. El tema de la violencia ha visto en el norte uno de sus principales centros. Y las soluciones que se han planteado en estos ya 10 años de una guerra desde que Felipe Calderón inició este combate frontal contra los narcotraficantes no han estado ahí. Las ciudades violentas como Ciudad Juárez, Tijuana y las ciudades en Tamaulipas siguen teniendo índices muy altos. No se ha solucionado. Las policías siguen siendo sumamente corruptas. Y la gran pregunta es quién puede traer un plan de seguridad concreto y realista. López Obrador habla de muchas cosas, pero todavía estamos esperando detalles concretos sobre cómo atacar ese tema. Vinicio Segovia. Yo creo que hay que destacar dos cosas. Una, para empezar, el porcentaje de votos que se le atribuye en estos momentos a Margarita Zábala, que es alrededor del 3%, con un margen de error del 3%. Por lo tanto, habría que ver hasta dónde es significativo el voto que tiene Margarita Zábala en estos momentos. ¿Para quién va este voto? Bien, yo creo que difícilmente va a ir para Ricardo Anaya por las diferencias personales que hay entre ambos y porque básicamente fue Anaya quien la ha corrido de su propio partido. Por lo tanto, ahí lo veo muy difícil. Para Jaime Rodríguez, pues son ideas incompatibles las que tienen ambos candidatos. Bueno, o ya la no candidata con el candidato. Por lo tanto, ahí también veo gran dificultad. Y finalmente, pues para Antonio Meade, sí, para él podría ir parte de este voto. Bueno, ideológicamente es mucho más cercano a Margarita Zábala, es, bueno, pues el rival directo de Anaya, al fin y al cabo también Meade, pero esto también pondría en una situación que no conviene a ninguno de los dos. ¿Por qué? Pues porque los votos se tendrían que repartir entre dos personas y no irían directamente a una cuando la diferencia es tan significativa con, pues, Obrador. Por lo tanto, ahí la cuestión está bien complicada y no sé si va a tener una relevancia o va a cambiar el panorama electoral en estos momentos. Dorita Libia. Desde el punto de vista de la ciencia política, la transferencia de voto, para mí, es una de las grandes incógnitas de la historia. Porque muchos teóricos creen que lo tienen figurado, cómo va a ocurrir, cuando un candidato se retira, quién va a ir ese voto, dependiendo de la clasificación demográfica, la edad. Y luego, a la hora de la verdad en las elecciones, se demuestra que nadie acertó y que cómo influye la transferencia de voto en la decisión es muy difícil de adivinar. Por eso, para mí, esta es la gran pregunta en este momento. Yo escuchaba esta mañana muchísimos analistas en México planteándose eso. ¿Dónde va a ir este voto de Margarita Zavala y a quién va a beneficiar? Y existen muchas teorías, pero yo insisto, para mí, basado en datos, una y otra vez en nuestros diferentes países se demuestra que la transferencia de votos es muy difícil para decirla. Y uno puede intentar establecer todas estas teorías, como se está haciendo hoy en México, pero a la hora de la verdad, dependen muchos factores, sobre todo, por ejemplo, del voto a última hora. Esta va a ser una de las grandes incógnitas, vamos a ver dónde va todo ese voto. Y después hay otra teoría que a mí sí me parece importante subrayar en este caso, que es la dispersión del voto. Cuando un candidato lidera las encuestas, en este caso tanto como López Obrador, que son 18 o 20 puntos cuando estamos a un mes y medio de las elecciones, generalmente a ese candidato líder en las encuestas le beneficia que haya cuantos más otros candidatos mejor, porque entonces se dispersa el voto. Cuando se retira uno de esos candidatos, y en este caso ya solo quedan tres más, además de López Obrador, ese voto se aglutina y eso no beneficia a quien está liderando las encuestas. Y subrayo esto porque depende de qué perspectiva lo miremos, esto es como el vaso medio lleno vacío, solo queda un mes y medio para las elecciones en México, pero en política y los tiempos que corren, un mes y medio es una eternidad, puede pasar de todo. Entonces hay que mirando todos estos factores, es cierto que existe toda esta teoría de que estas pueden ser unas elecciones muy aburridas y que cuando un candidato lidera por tanto las encuestas, yo generalmente, y esto en ningún país, pero especialmente en un país como México, yo nunca lo tengo tan claro. No me gusta dar las cosas por sentadas, por muy fácil es que parezca, por mucho que parezca que un candidato tiene una gran ventaja, porque si algo hemos aprendido los últimos dos, tres, cuatro años en el panorama político internacional es que mejor tomarse las cosas con calma y que tal y como está funcionando la política estos días, un mes y medio, en un mes y medio puede pasar de todo. Cualquier cosa. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington. A propósito, me acaban de advertir que se me olvidó mencionar a una de las personas que ayudan a hacer este programa, que además es clave, y aparte de Alison Bosso, la productora, aquí en Washington está la Toya Wilson, que es quien se encarga del maquillaje, y están las personas de las cámaras y los técnicos, que son Julio Moreno, colombiano, Valdemar Rodríguez, que es aquí de Washington, D.C., Mario González, que es salvadoreño, y se me ha olvidado, nada menos que Marco Granda, que es ecuatoriano, que es el hombre clave, así que ahí estamos recordando su nombre, y por supuesto a todo el personal en la sede central de NTN24. Dori Toribio, hay noticias de Donald Trump, como todos los días, hoy se cumple por una parte un año, hoy se cumple por una parte un año del hecho de que se hubiera tomado posesión del cargo como fiscal especial del señor Robert Mueller para investigar la trama rusa, la posible influencia de Rusia en las elecciones presidenciales, pero es que hay muchos más asuntos que rodean a Donald Trump y uno de ellos tiene que ver con la actriz porno Stormy Daniels. Stormy Daniels recibió 130 mil dólares de un abogado llamado Michael Cohen, abogado independiente contratado por Trump, y ese dinero se lo pagó pocos días antes de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre de 2016 con la idea de que la señora no contara una supuesta relación sexual que tuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Posteriormente se le preguntó al presidente estadounidense hace algo más de un mes en el Air Force One, el avión presidencial, si él sabía de dónde había salido el dinero que Michael Cohen le había pagado a Stormy Daniels. Michael Cohen dijo que era de su propio peculio, su propio dinero, su propia plata. Trump dijo que él no tenía ni idea. Posteriormente, Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York y miembro del equipo de abogados de Trump, dijo que Trump sí le había reembolsado el dinero al señor Michael Cohen y el propio presidente de Estados Unidos dijo que sí, en unos mensajes por la cuenta de Twitter, pero ayer ya formalmente Trump reconoció que le había dado ese dinero y lo hizo a través de un documento que entrega anualmente el presidente estadounidense a la oficina de ética del gobierno. Y se argumenta que con el interés de mostrar la mayor transparencia, pues que en efecto él le pagó un dinero al señor Michael Cohen y con esa plata se le reembolsó a Stormy Daniels en todo esto. ¿Qué efectos puede tener? ¿Qué efectos puede tener para la presidencia de Trump esta revelación formal? ¿O esto no cambia nada? Es que nunca nada cambia, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí hay dos consecuencias que a mí me parecen importantes. Una es la legal y otra es la de credibilidad. Y es importante subrayar esto porque hay mucha gente que con todo este lío de Stormy Daniels dice, bueno, ¿pero qué más da? ¿Qué más da si Donald Trump ya sabemos todo que tenía una vida agitada, que tenía affairs extramatrimoniales, que andaba con modelos de playboy, con actrices porno? ¿Qué sorpresa hay? Dicen muchos de sus seguidores. ¿Qué más me da a mí saber con quién se acostaba o se dejaba de acostar el presidente de Estados Unidos? El problema es que esto no es lo que importa en este caso. Es primero el aspecto legal, porque recordemos que este pago a 10 días de las elecciones, estos 130 mil dólares, que aunque el abogado de Donald Trump, Giuliani, dice que no es casi dinero, es mucho dinero a 10 días de las elecciones, y con el objetivo o con la finalidad de beneficiar a la campaña de Donald Trump tan pocos días antes de que los estadounidenses fueran a las urnas, para que no saliera a la luz un escándalo como este, aunque Trump dice que no, y el abogado de Trump dice que no, dice Giuliani que es para salvar su matrimonio. Pero bueno, está esta duda, ¿no? De los investigadores están investigando por qué. Pero conviene recordar que esto nunca se declaró y no se declaró, este pago no se declaró donde había que declararlo. Y ahora hay abiertas sendas, vías judiciales para determinar si uno violó la ley de financiación electoral, porque es un pago, 130 mil dólares, que uno supera la cantidad permitida en donaciones personales en la campaña, y dos, no se declaró cuando había que declararlo en los formularios de financiación y de donaciones a la campaña electoral. Esto por un lado, esto se está investigando, por ejemplo, a través de la demanda de la propia Stormy Daniels y de su abogado, y la justicia va a tener, la justicia del comité electoral va a tener que pronunciarse sobre ello. Y ahora tenemos esto que ha salido a la luz en las últimas horas, que es el propio informe del presidente de Estados Unidos, que cuando la oficina de ética del gobierno ha recibido, lo primero que ha hecho es enviar una carta al Departamento de Justicia diciendo, un momento, este pago se tuvo que declarar mucho antes, lo primero que tuvo que hacer el presidente Donald Trump en 2017 al tomar posesión es declararnos este pago, y no se declaró en 2017, se está declarando en 2018 con referencia a 2016, y la oficina de ética del gobierno ha escrito una carta a Rosenstein, al segundo del Departamento de Justicia, diciendo, esto es una bandera roja, esto hay que mirarlo, por favor, le ha encargado al Departamento de Justicia que se mire. Y entonces ahora estamos en una cuestión legal, no se trata de que nos importe o no a los medios de comunicación que el presidente tenga a Ferson, no, 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 se trata de que esto le importa a la oficina de ética del gobierno, y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, y a la Comisión Electoral de Estados Unidos, y es en este, en el punto en el que estamos. Y además para mí, y este sí es una opinión personal que no todo el mundo comparte, pero además para mí, no solo está la cuestión legal, que es la que ahora va a tener que dilucidar la justicia, sino también la cuestión de credibilidad. El presidente de Estados Unidos repitió durante dos meses, ante las cámaras, que no sabía nada de ese dinero, y nos refería a la prensa para que preguntáramos a Michael Cohen. Y la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, lo dijo en cámara en numerosas ocasiones, que ellos no tenían ni idea de este dinero, hasta que el propio Trump lo tuiteó y desde entonces la portavoz de la Casa Blanca está en silencio. Claro, esto es un problema de credibilidad, porque si el presidente de Estados Unidos y la Casa Blanca están diciendo algo que después tienen que retractar y que además tiene consecuencias legales, pero efectivamente, por tu reflexión inicial, ¿va a pasar algo o es que nunca pasa nada? Esta vez la justicia es la que va a tener que decirlo. Pepe. Los frentes abiertos que tiene el presidente Trump son realmente infinitos. Uno se puede sentar aquí en esta mesa y decir, bueno, tenemos a Stormy Daniel, tenemos la investigación rusa, tenemos el secretario de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental, metido en rollos. Nos llevarían tres programas. La situación de los veteranos, todos los temas de migración, las relaciones con Alemania, la barda con México, etcétera, etcétera. Los emolumentos de los hoteles. Los emolumentos. Hay una cantidad de sus problemas personales con Melania Trump. O sea, uno se puede, los frentes son tremendos. Y a mí lo que me llama la atención es bien, Tori planteó muy bien el escenario de dónde está y cómo ya es una necesidad de investigación más allá de que se quiere o no. Pero también lo que me llama la atención es que un presidente que no puede resolver este asunto de la mejor manera y más rápidamente posible, al igual que las filtraciones desde su Casa Blanca, pues la tiene muy difícil en gobernando. Porque ese es el estilo de gobernar de Trump. Básicamente abrir todos los entes posibles, crear caos y bueno, tenemos platicando, tenemos que platicar de él en esta mesa, de todos estos asuntos y realmente tratar de sobrevivir en medio de ese marasmo. Ahora, la gran pregunta es, ¿todos los estadounidenses viven en esa burbuja? No. Hay gente que está viviendo una vida muy tranquila aquí en Virginia, en Maryland, no digamos otros estados del interior, que están cansados de las noticias, que viven viendo el fútbol americano, que viven viendo el golf o viendo las dificultades de la guerra, de los opioides que se está socavando en sus comunidades o la falta de trabajo. Eso es lo que está viviendo la gente y están a veces a propósito cerrándose la ventana de ver lo que ocurre en Washington. Y creo que Trump cuenta en eso para sobrevivir en las elecciones que vienen en noviembre, donde pues se dice que los demócratas pudieran tomar control de la Cámara Baja, pero no es seguro, todavía es la posibilidad de que los republicanos mantigan el control y nos tendrá pues hablando el señor Trump, no solo por tres años más, sino como él le gustaría, ocho más. Briso, incluso en este informe de la Oficina de Ética de la Casa Blanca cuentan, por ejemplo, que en lo que tiene que ver con el Trump Hotel, el hotel de Donald Trump, que está, no sé, a cuatro cuadras de aquí. El año pasado él recibió, se ganó 40 millones de dólares ahí. En el año 2016 se había ganado solamente 20 millones. Recordemos que hay una gran controversia porque dignatarios extranjeros, miembros de gobiernos extranjeros se han alojado en ese hotel, cosa que dicen que podría violar la llamada cláusula de los emolumentos en este país. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con el Mara Lago, el resort que dirían en inglés, el hotel del señor Trump en la Florida, la Casa Blanca de invierno, el Winter White House, que dicen en inglés, este año él ganó ahí 25 millones de dólares, pero en el año 2010 se había ganado 37 millones. Es decir, ahí no ganó tanto como antes. Pero esto de Stormy Daniels y lo que dice Dory, que podría ser una violación a la ley electoral, ¿le puede complicar la vida a Trump? A ver, hay dos cosas claras. Yo creo que por donde se la puede complicar es por la vía legal porque es cierto que la credibilidad de Donald Trump está en juego, pero ya hemos visto en reiteradas ocasiones que a sus simpatizantes poco le importan las polémicas del presidente porque dan el visto bueno absolutamente todo. Pero si algo podemos sacar en claro de todo esto es que el presidente de Estados Unidos miente y lo hace a conciencia. Porque pongamos esto en contexto y en situación. ¿Cuándo ha entregado Donald Trump este informe anual financiero a la Oficina de Ética Gubernamental? Lo ha hecho después de negarlo en reiteradas ocasiones, como decía Dory, durante dos meses a cámara incluso, que él no sabía nada de este pago a la actriz porno. Lo ha hecho después de que su abogado Michael Cohen diera la cara por él y dijera que el dinero había salido de su propio bolsillo y no del bolsillo del presidente, lo cual se ha demostrado que no es cierto, que incluso Donald Trump ha acabado reconociendo que le pagó por esto. Lo ha hecho después de que incluso el FBI registrara las oficinas de este mismo abogado de Michael Cohen y además después de que esté siendo investigado de fraude bancario y de violación de las leyes de financiación electoral. Quiero decir, le ha costado, le ha costado aceptar que finalmente existe este pago y además lo hace con el descaro, porque no tiene otro nombre, de decir que entrega este informe financiero por voluntad propia y que es algo que no debía hacer. Cuando la misma oficina después le ha dicho, no señor presidente, usted tendría que haberlo entregado mucho antes, ahora no vaya de que usted está colaborando, porque lo que sí era voluntario era entregar sus declaraciones de Hacienda, que todavía no ha hecho y es uno de los pocos presidentes que no ha entregado pues sus declaraciones financieras, digamos, de impuestos. Exacto, de la renta. Por lo tanto, la creibilidad del presidente lleva tiempo ya en entredicho y este caso no hace más que corroborar una vez más que el presidente no tiene ningún problema en metir a los ciudadanos estadounidenses. Ahora, el gran problema también es la falta de comunicación o de transparencia que pueda haber con su propio equipo en la oficina de comunicación de la Casa Blanca. También indicaban ya mis compañeros que la misma portavoz de la Casa Blanca, Huckabee Sanders, pues finalmente acabó diciendo, yo no sabía nada hasta que el presidente lo ha dicho. Dos opciones, o están mintiendo también o realmente viven en las tinieblas absolutas en la Casa Blanca y no saben todos estos entramados que tiene el presidente pues entre manos. La presidencia de Trump ha estado llena de escándalos y decíamos hace un momento que hoy se cumplió un año desde el momento en el que asumió el cargo Robert Mueller como fiscal especial aquí en Estados Unidos. Mueller fue director del FBI y además Mueller fue nombrado porque el secretario de justicia de este país, el ministro de justicia, el fiscal general, el señor Jeff Sessions, tuvo que declararse impedido para investigar al señor Donald Trump o por lo menos para investigar la influencia rusa en el resultado de las elecciones en este país. Y se declaró impedido porque él tuvo que contar que se había reunido en algunas ocasiones durante la campaña cuando él era senador por Alabama con Sergey Kislyak que era el embajador ruso aquí en Washington. Además, Bricio ha sido corresponsal varios años en Moscú. Posteriormente, digamos que esta investigación cayó en manos de Rod Rosenstein, el número 2 del Departamento de Justicia y él decidió nombrar al señor Robert Mueller como fiscal especial. Es tan complicado entender todo que hoy el día de Washington Post es un gráfico en la página web y seguramente nuestros televidentes lo estarán viendo de cuáles son las cinco patas, las cinco ramas que tiene esta investigación. Entonces, para mi ilustración de nuestros televidentes, dicen que el fiscal especial está investigando, primero, los asuntos financieros, segundo, la interferencia de Rusia a través de noticias falsas, tercero, la coordinación de la campaña de Trump, cuarto, los contactos de la gente de la campaña de Trump con otras personas durante el empalme del cambio de un gobierno al otro y quinto, la obstrucción a la justicia. Para hacerlo muy sencillo, pues en los asuntos financieros aparecen ahí Paul Manafort y Michael Cohen, el abogado de Trump. En lo que tiene que ver con la interferencia de Rusia, pues hay 15 personas rusas acusadas ahí por haber distribuido mentiras falsas por Internet. Aquí estoy simplificando bastante. En el tercer asunto, en lo que tiene que ver con la coordinación de la campaña, se hace referencia a una reunión que tuvo lugar en la Torre Trump el 9 de junio de 2016 del hijo mayor de Trump. Por una parte, pero esencialmente un encuentro de Jared Kushner, el yerno de Trump, con Paul Manafort, uno de los gerentes de la campaña de Trump, con una abogada rusa, Natalia Beselnitskaya, con nexos con el Kremlin. En lo que tiene que ver con el empalme, están estas reuniones de Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional, con Sergey Kislyak, el embajador ruso. Y en la obstrucción a la justicia, pues Trump despidió en un momento dado al director del FBI, a James Comey, y aparte de eso, hay un comunicado que expidió la Casa Blanca con respecto a una reunión del hijo mayor de Trump, de Donald Trump Jr., con gente de Rusia supuestamente para perjudicar a Hillary Clinton, y no se sabe si Donald Trump intervino ahí. Esto es tan sumamente confuso que la pregunta que le quiero hacer para empezar a Pepe Díaz Luiseño es, ¿se va a caer Trump en medio de toda esta cosa o no va a pasar nada? Juan Carlos, cada vez su introducción a este tema de la trama rusa se va haciendo más y más y más. Y la pregunta siempre es la misma, ¿o no va a pasar más? Exacto. Y bueno, la duda aquí es, ¿qué va a ocurrir? Bueno, para resumir todo esto, el señor Mueller tiene muy contadas opciones que hacer frente a Trump. Uno, ya decía Rudy Giuliani, que supuestamente el fiscal especial les dijo que no va a acusar criminalmente al presidente. Eso está instaurado en la jurisprudencia estadounidense, que no puede ser el presidente acusado de un crimen. Entonces, las dos únicas opciones que le quedan es hacer un informe al Congreso que pueda avanzar en un tipo de juicio político. O dos, indiciarlo en una acusación criminal, pero sin estar básicamente al acusado, sin poder ser imputable de cargos, pero sí participando en una conspiración o en algún delito que se le acuse. Ahora, estas son dos opciones que, pues, la primera, la de hacer un juicio político, depende, a ciencia cierta, de que los republicanos mantengan el control de la Cámara frente a los demócratas. Y la segunda, pues, es básicamente no hacer nada contra Trump. Y entonces, bueno, la gran pregunta es, para muchos que tienen grandes expectativas que se pueda avanzar criminalmente con el presidente, pues, las posibilidades son muy reducidas. Ahora, Juan Carlos, a mí me gusta mucho esta comparación que se hace justamente a un año de iniciarse la investigación por parte de Müller, que Müller tomó control. Es lo contrastante que son las dos figuras de Trump y Müller. Ya el Washington Post alrededor de febrero hizo un artículo que hablaba sobre las dos almas de Estados Unidos representadas por cada uno de estos dos personajes. Uno es de 73 años, el señor Müller, y Trump de 71 años. Los dos vienen de familias adineradas del noroeste de Estados Unidos. Los dos vienen, acudieron a Ivy League, a las universidades de la llamada Ivy League. Y la gran diferencia es que a partir de la preparatoria, tanto Müller como Trump tomaron caminos divergentes. El señor Müller fue, pues, básicamente un estudiante de una preparatoria de todos hombres, pero decidió ir a Vietnam. Se enlistó, fue un capitán y logró incluso con decoraciones de la medalla del valor, mientras que Trump evadió acudir a la guerra. E incluso, pues, vivió una vida en los setentas que muchos le llaman el hedonismo de la década. Mientras que Müller dedicó su vida al servicio público, fue a... se enlistó en el departamento de justicia. Después se retiró la práctica privada y regresó al departamento de justicia porque se sentía frustrado por los placeres, entre comillas, de la iniciativa privada. Son dos figuras muy contrastantes. Y esto nos dice, ¿cuál de las dos se va a imponer en los próximos años? Esto dirá mucho de Estados Unidos. ¿Cuál de las dos se va a imponer, Dorito? Uh, si yo supiera contestar esa respuesta. Bueno. Me estaba acordando, mientras explicaba esto, Pepe, muy bien, que Rudy Giuliani, uno de los abogados recién contratados del equipo de abogados del presidente, exalcalde de Nueva York, y figura muy polémica y muy mediática, como sabemos que le encantan los medios de comunicación. Lleva dos días hablando insistentemente sobre Müller, diciendo, entre otras cosas, comparándole con Vito Corleone del padrino, diciendo que esta investigación ya no va a ningún sitio y que ya es hora de acabarla. Y además diciendo, que por cierto yo no me creo mucho, que el equipo de Müller ha dicho al equipo de los abogados de Donald Trump que no se le puede imputar, precisamente porque el departamento de justicia no cree que se puede imputar a los presidentes de Estados Unidos cuando están en el cargo. Yo insisto que esta parte no me la creo mucho, precisamente por el contexto en el que viene esto. Está haciendo ronda de entrevistas en medios conservadores, atacando a Müller con estas figuras, estas hipérboles, y comparaciones con películas y con la mafia, y esto parece más una estrategia, una estrategia de un abogado que recién acaba de tomar posesión en el cargo y que como sabemos está intentando agradar al presidente, al presidente le encanta que le defiendan en televisión y esto es lo que está haciendo. Es cierto que hay un punto en el que creo que sí tienen razón. Dicen que una investigación que lleva abierta un año, que afecta al presidente de Estados Unidos, que por lo tanto afecta a este país, como es posible que no se sepa nada todavía. Que en algún momento Müller va a tener que decir algo. Pero mi conclusión es, porque es cierto que este asunto es muy muy complicado, pero creo que podemos simplificarlo de una manera que todo lo entienda y es que todas las investigaciones, da igual cual sea, pero en cualquier país, empiezan por una cosa y acaban por otra. Esa es la razón por la que uno tiene que intentar que no lo investiguen nunca y hacer las cosas bien. Porque le pueden empezar investigando por una cosa y puede acabar terminando por otra. Y esto es lo que ha pasado exactamente con Müller. La cosa empieza por la interferencia de la trama de Rusia en las elecciones de 2016, ha pasado a la obstrucción a la justicia y ahora incluso sabemos que está, además de todo lo que numeramos, también con el tema del abogado personal de Trump, de Michael Cohen, de sus pagos, de la sociedad limitada, de a quién pagó y a quién no pagó, de las empresas AT&T y Novartis, de por qué el abogado personal de Trump estaba recibiendo pagos de estas empresas, si era para algún tipo de intercambio de influencias o de acceso al presidente. Es decir, se ha convertido en una especie de monstruo de investigación. Esta es la razón por la que hay que hacer las cosas bien, porque esto sí puede tener un final inesperado, digámoslo así, por ser amable para el presidente de Estados Unidos. Felicidades de Goya, un minuto. Además, importante también que en estas últimas empresas y en los pagos que se realizaron también hay implicado una figura rusa de por medio, una empresa rusa, por lo tanto, al final todo acaba en los rusos. Pero es muy cierto que yo creo que esta investigación y donde Trump está muy alerta es con el tema financiero. Yo sigo haciendo incidencia que es un presidente que no presentó sus declaraciones de impuestos. Y cuando es algo que es tradición en este país y que es una mera cuestión de transparencia y no se hace, el único motivo para no hacerlo es no querer que se vea algo. Por lo tanto, no sé dónde llegar a esta investigación, pero cuidado si acaba por ese dado. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington. Hemos entrado en un debate aquí en la pausa comercial y todo tiene que ver con, además, un mensaje por WhatsApp que me envió ayer Bricio Segovia. Hay una mujer que está muy activa en redes sociales, Claude Couture. Y ella ha puesto ahí una voz de una persona que pronuncia un nombre. Y hay un debate nacional aquí en Estados Unidos sobre si el nombre que se escucha es Yanny o es Laurel. Ha habido muchas figuras del espectáculo de Hollywood, incluso dirigentes políticos como Paul Ryan, el presidente del Congreso, que dijo que lo que oye cuando uno oprime el botón de play es Laurel y no Yanny. Pero hay otra gente que podría sentar a un duelo a alguien más diciendo que es Yanny. Yo ayer oí a Yanny y acabo de oír Laurel. Aquí para los televidentes, aquí está. Oiga. Bueno, ahí está lo que suena. Yo oía que esto decía Yanny y ahora oigo. Ahora me suena Laurel. Ayer me suelaba Yanny. ¿Usted qué escucha? Yo escucho Yanny además clarísimo. Pero clarísimo. No tengo ninguna duda. Y esto se ha convertido en un fenómeno viral aquí en Estados Unidos, en cuestión de días, en el que todo el mundo está hablando de esto y estamos volviéndonos locos. Es el nuevo vestido azul dorado, blanco dorado, ¿no? ¿De quién fue esa? Eso fue de una fotografía. Aquello era una fotografía. O sea, siguen jugando con nuestros sentidos. Ahora es el auditivo. Y bueno, parece ser que la cuestión radica en las frecuencias, ¿no? Al parecer, si tú subes la frecuencia de este audio, escuchas Laurel, pero si bajas la frecuencia y lo escuchas más grave, pues eres más propenso a escuchar Yanny. Ahora, el misterio está en por qué. Cuando lo reproducimos en una misma frecuencia media, hay gente que escucha Laurel y gente que escucha Yanny. Yo escucho Yanny. ¿Vosotros qué escucháis? Dorito Olivia. Yo empecé escuchando Laurel, después Yanny y ahora he vuelto a Laurel. Y es ahí. Porque yo intenté resistirme a esto. Vi incluso un informativo aquí en Estados Unidos que estaba abriendo con este asunto y me pareció demasiado. Pero claro, cuando primero escuché una cosa, después la otra, ahí ya es cuando dije, ¿qué está pasando aquí? Y ahí es cuando ya me interesé. Y yo creo que este es un enigma mucho más interesante que el del vestido, por cómo parte. Esto es una persona que estaba haciendo un estudio de precisamente las frecuencias y cómo el cerebro interpreta estas frecuencias y cogió el sonido del diccionario, cómo se pronuncia Laurel, extrajo ese sonido. Es decir, parte de Laurel. Pero al hacer la conversión, parece que tuvo algunos problemas técnicos o unas interferencias de otro sonido y todo cambió. Y se le incluyeron otras frecuencias. Y al ver el cambio de frecuencia, empezó a escuchar otra palabra. Y ahí es cuando se lo empezó a mostrar a la gente. Y así es como esto se convirtió en viral. Y esa es la conclusión, que dependiendo de la frecuencia y de cómo uno tenga el cerebro y el oído y la capacidad auditiva, uno puede escuchar en las frecuencias más altas y las frecuencias más bajas. Lo más confuso para mí es escuchar las dos, porque entonces uno no sabe lo que está pasando. Claro, pero si yo empecé oyendo Yanni y ahora oigo Laurel, pues me va a tocar ir al psiquiatra. Le he pedido al diseño que oye usted. Ayer el propio presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, a la mitad de una conferencia se declaró que había escuchado, creo que Laurel, y dijo, bueno, que esto llegue a estos niveles de que un político muy importante tenga que pronunciarse, pues es inaudito. Hoy en la mañana yo lo escuché al mismo tiempo que mi esposa por primera vez, yo escuché Laurel, y yo escuché Yanni, y pues realmente me vuelve loco, porque no puedo creer que sea de otra manera. No se vayan a separar, yo en todo caso, yo ayer estaba en completo desacuerdo con el señor Paul Ryan, el presidente del Congreso de los Estados Unidos, hoy yo estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington. Bricio, hay noticia que tiene que ver con una familia real, en este caso la británica, está incluso la portada de la corona aquí en el diario de USA Today y en el diario de Washington Post hay una página entera, y en el New York Times también, y en la prensa inglesa por supuesto que mucho más. Se casan al mediodía, hora de la Gran Bretaña, en el castillo de Windsor, en la iglesia de San Jorge, de San George, se casan el príncipe Harry, que es el segundo y el hijo menor del príncipe Carlos y de Lady Di, quien murió hace ya varios años. El de 33 años con una mujer de 36 que se llama Meghan Markle. Meghan Markle es una actriz estadounidense divorciada, que además ha sido activista en defensa de la igualdad y de muchos otros asuntos, y es además una plebeya, como se diría, porque ella no tiene ningún antepasado que tenga un título nobiliario, y además es lo que llamarían en inglés birracial. Su padre es un hombre blanco, simplificando, y su madre es afroamericana, tiene origen afroamericano. Habrá 600 invitados, ahí va a estar la reina Isabel de Inglaterra con 92 años, con su esposo el príncipe Felipe de Edimburgo, que tiene 96, llevan 71 años de casado, se casaron el 20 de noviembre de 1947. No se sabe muy bien cómo será el traje de Meghan Markle, hay que recordar que el traje de novia blanco es una costumbre que impuso la reina Victoria cuando se casó el 10 de octubre de 1840, fue la primera novia con un traje blanco. Y entonces la señora Meghan Markle no va a estar acompañada por su padre, Thomas Markle, que es separado, es divorciado y vive en Rosarito, en México, y hace poco tuvo que confesar una de las hijas, media hermana de Meghan Markle, que ella había contratado unos paparazzis para tomarle fotos al señor Markle mientras él veía fotografías de Meghan Markle en internet en este pueblo de Rosarito. La pregunta es, ¿es lógico que haya tanta atención para una boda de quien está de número 6 en la línea de sucesión al trono británico con una actriz estadounidense divorciada, que esto por supuesto es una novedad, ¿es lógica tanta atención o es apenas obvio? Precisamente por todo eso es lógica tanta atención porque no se trata de una boda real convencional o al uso como estábamos acostumbrados antes, en las que ambos cónyuges formaban parte de la vida real o tenían sangre azul, ¿no? Como se dice, precisamente por las polémicas que envuelven también a esta boda, pues obvio es noticia y va a estar en las portadas de todos los diarios y también de los noticieros. Es importante y grave, me parece, la polémica que envuelve al padre de Meghan. Y es grave porque le está robando el protagonismo a su hija, que es la novia, ¿no? Ya independientemente de que se trate de una boda real o no, o sea, es una boda y es un día importante para su hija. El hecho de que haya pactado con unos paparazzis y haya intentado lucrarse de la boda de su hija ya es feo en una familia normal, habitual, exacto, pero cuando se trata además de una familia en la que uno de los, ambos son famosos por diferentes motivos, más grave todavía, ¿no? Por lo tanto, desafortunado el paso que ha hecho, que ha dado este hombre y desafortunado también la manera en la que está acabando todo, ¿no? Que ahora dice que tiene que someterse a una cirugía y que por eso se va a perder la boda, pero todo esto llega después de un sí, no, sí, no, voy, no voy, voy, no voy, que al final lo único que está haciendo es ruido y quitándole, como digo, el protagonismo a su hija. Es curioso esto, Dorito, porque esta boda en la antigüedad no se habría podido celebrar tratándose de una persona divorciada, recordemos que Eduardo VIII, rey de Inglaterra, se enamoró de Wallis Simpson, una mujer dos veces divorciada y tuvo que abdicar al trono británico, sin embargo, la reina Isabel es la defensora de la fe en la iglesia anglicana, iglesia que se creó porque Enrique VIII, uno de los reyes ingleses, pues tuvo seis mujeres, creo que a dos de ellas le mandó a cortar la cabeza y cuando no se pudo separar de Catarina de Aragón, que era hija de los reyes católicos, pues decidió inventarse una nueva iglesia. ¿Qué piensa usted de esta boda? ¿Es lógica tanta tensión o es una tontería? Bueno, yo pienso que pese a que la historia juzgará que este momento es una innovación y un cambio histórico y un cambio social y un cambio para la casa real británica, yo creo que hubiera traído la misma atención, la boda del príncipe Harry, igual que pasó con la locura y el despliegue que fue la boda del príncipe William con Kate Middleton. Las familias reales generan esta admiración y este despliegue y mucha gente lo sigue con mucho interés y esto hubiera sido igual y el príncipe Harry había sido uno de los solteros de oro y un poco de atracción de los medios de comunicación y de la prensa rosa durante años. Si hubiera comprometido con quien se hubiera comprometido hubiera sido un gran despliegue y muchísima atención. Es verdad que este caso sabía más porque es una estadounidense, es divorciada y su madre es afroamericana. A mí la verdad, ya desde un punto de vista no periodístico y no político y no social, sí me da un poco de pena que el que iba a ser uno de los días más felices de su vida esté sufriendo toda esta polémica y sea por su propia familia. Es extremadamente cruel y la pregunta que yo me hacía estos días siguiendo todo este lío, uno, si no fueran por los medios estadounidenses y esto hubiera pasado, si esto solo hubiera sido con medios británicos, porque al final toda esta información, todo este lío del padre y de las fotos es fundamentalmente uno de los portales de noticias estadounidenses, que es TMC, y dos, ¿hasta ahora dónde ha estado el palacio? Es decir, ¿por qué no se ha controlado toda esta información desde el principio? No digo que hubiera que hacerlo o no, este es otro debate de cómo las casas reales controlan la información, pero sí me ha sorprendido durante todo este tiempo que la casa real y en este caso el palacio de Kensington no hubiera controlado al padre y toda esta información desde hace mucho más tiempo. 30 segundos, Pepe. Juan Carlos, usted es un fan de la historia de la familia real, claramente, ¿no? De la historia de Inglaterra, más que de la historia de la familia real. Yo sé que usted ha narrado bodas y ha estado ahí presente y se le ve con mucho interés, pero tengo una mala noticia, las encuestas dicen que 66% de los británicos no les interesa el asunto, esta es una encuesta de la semana pasada de YouGov, y obviamente esto demuestra que por alguna razón quizás los extranjeros estamos más metidos en esto que los británicos. Además el sábado creo que es la final del campeonato de fútbol de la Premier League en Inglaterra y yo también vería el partido, que es buenísimo. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Cruz de Prensa.